Hola, ¿qué tal? Soy Luis Martínez, el director editorial de Norma, y vengo a presentaros una novedad muy especial, que se trata de Vanguardia es una mujer. Vanguardia es una mujer es la obra ganadora de la primera beca de creación, el arte de volar, que sacamos conjuntamente con la Fundación El Arte de Volar y con Edel Vives. La ganadora de esta obra es Clara de Frutos, que ha creado aquí una historia de reivindicación, una hair story, de las mujeres que conformaron la generación del 27, las comúnmente llamadas sin sombrero. A partir de la biografía de Concha Méndez, Clara establece todo un caleidoscopio que gira en torno a estas mujeres para darnos una visión y un contexto de una época que muchas veces no aparece en los libros de historia. Os recomiendo encarecidamente que os acerquéis a ella, visualmente es una delicia, es color directo, es acuarelas, es muy cuidado y es una edición a la que le hemos puesto muchísimo cariño. Así que, por favor, leedla, será uno de los imprescindibles de Toño. Ahora vengo a presentaros otra novedad de producción propia, que nos hace también muchísima ilusión, porque es una novedad que hemos preparado junto con el Museo Chihida Leco y con la Fundación Eduardo Chihida y Pilar Berzunce, y se trata de nada más y nada menos que un recorrido por las obras de Chihida, el gran escultor Donostiarra. A través de estas páginas conoceréis la historia de Marta, que está en proceso de duelo por el fallecimiento de su abuelo y que decide recorrer España visitando la obra pública del gran escultor vasco. El gran escultor vasco que, como ya sabéis, es el gran escultor del vacío. ¿Qué mejor manera de intentar llenar ese vacío que recorriendo la biografía española a través de las obras del gran maestro Donostiarra? El cómic viene acompañado de un gran dossier en la que se ahonda en el resto de la obra pública del escultor, así como en su biografía y en los conceptos básicos para acercarnos a su obra. Esta edición estará disponible en castellano y estará disponible también en euskera. Acercaros a la librería porque ya veréis además que hemos hecho algo especial y hemos cuidado el acabado de cubierta en algo que realmente es algo muy muy especial. Muchísimas gracias y acercaros a ello porque de verdad merecerá la pena. Gracias por ver el video.